O sea, un país solidario no se merece esta especie de decadencia que nos ha entrado, que empieza por tonterías, pero te voy a decir una, yo te lo comenté en otro lado. ¿Tú has visto la tendencia que tenemos a hacer los anuncios con lengua extranjera, como queriendo impresionarnos de que lo que comen o consumen los de afuera es mejor que lo nuestro? Los anglicismos en la policía, ¿no te gusta? No, no, gente que la contratan para decir, cago, lina, gaga, gaga. ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. ¿Tú has visto el cupón de los ciegos? ¿Hay algo más español que el cupón de los ciegos? Sí, que lo denuncia un guiri, digámoslo así. O sea, hay un tío que dice, el caponazo, compre, vaya usted a la mierda, hombre. Coño, ¿por qué tú te imaginas a un inglés poniendo acento español para anunciar un producto inglés? Eso es un síntoma de inferioridad que nos hacemos nosotros mismos. Un complejo. Sí, un complejo, que yo no tengo. Oye, yo no soy inglés, ¿y qué? Hablo español, no pude estudiarlo, me hubiera gustado. Pero estoy orgulloso de hablar un idioma que voy por medio mundo y hablan conmigo en Guatemala, en Estados Unidos, en México, en Argentina, etc. Villarejo, otro síntoma de decantia. Dices, bueno, Villarejo, para haber controlado 15.000 teléfonos, para haber armado a que ha armado, oye, eso lo puede hacer una CIA, ¿no? Oye, y dices, viene la CIA, ya tiemblas, ¿no? Eh, Skolan Yar, el FBI, no, un policía, un Villarejo. Ni un Villa, ni un Revilla, no, un Villarejo. Un Villarejo. Y ha tenido a toda España y tiene a toda España trincada. Gracias.